Muy buenas chicos, bienvenidos a todos Ha llegado por fin el día El día al cual Voy a dar mi opinión del nuevo Carlos Dutty Esta beta, esta alfa Que hemos estado jugando estos fines de semana Llego un poco tarde, sinceramente lo siento muchísimo Pero bueno, ya sabéis que mi tiempo lo tengo muy cortito Al igual que el dueño del tiempo Pero bueno, chavales Tengo aquí la lista apuntada de las cosas Se me cayó el boli, las cosas que tengo Está reflejando así que no creo que lo veáis Pero bueno, ahí estáis viendo todo escrito ¿Vale? Las cosas buenas, malas Y cosas que incluiría en este nuevo Carlos Dutty Es decir, he llegado A nivel máximo, he jugado Con todas las armas He llegado a casi todas las armas Solamente fusiles Y subfusiles, obviamente Escopetas no he utilizado Francotiradores sí he utilizado Y ametríadores ligeras no he utilizado ¿Vale? Así que bueno, de eso no puedo opinar Pero bueno, más o menos sí Luego he jugado a todos los modos de juego que han metido He jugado a todos los mapas que han metido nuevos Así que puedo dar, creo que mi humilde opinión Y creo que esta opinión Básicamente va a ser la que se va a centrar mucho Básicamente en el juego Porque esta beta que hemos visto Obviamente va a ser más o menos igual que en el juego final Obviamente es una beta Y lo único que pondrán es que cambiarán Algunos porcentajes, algunos armas Mapas incluirán Meterán más clases, más cositas Vale, así que bueno, eso ya lo sabéis ¿Vale? Pero bueno Es una beta Pero lo digo por si acaso Porque va a ser casi, casi igual Y si no también hay un par de cositas Pero bueno Chavales, vamos a empezar por lo malo ¿Vale? Porque bueno Así podemos empezar bastante Vamos a terminar el vídeo con buenas Con buenas sensaciones ¿Vale? Obviamente No voy a deciros cosas buenas Y después al final vamos a terminar con un sabor agridulce En este vídeo Pero bueno Chavales, cosas malas de Modern Warfare Cosas que no me han gustado para nada Y me han cabreado muchísimo Hay una que encima que ha cabreado muchísimo Muchísimo Que es el respawn Malísimo Un respawn súper, súper patético Sinceramente es un respawn muy malo He de decir que ahora las partidas son 9 contra 9 Y bueno Los duro por equipo nunca llenaba las partidas de 9 contra 9 Jugábamos 4 contra 4 6 contra 6 Pero nunca jugábamos 9 contra 9 ¿El por qué? No tengo ni puta idea Pero bueno Yo creo que era por la beta Por la mala conexión No sé Eh... Respawn chicos Malísimo No me gustaba Cada 2x3 me aparecían gente atrás Me mataban cada 2x3 Tenéis los directos resubidos al canal Lo podéis ver si queréis Es increíble Y me mosqueaba muchísimo por el tema del respawn Porque no es posible De que cada 5 veces que respawned me aparecían gente atrás Y me mataban Una cosa Que no me gusta Este punto chavales No hay que ir tan a saco Es una cosa que he apuntado Que bueno Como ya sabéis Este juego no es tan a saco Es un poco más Táctico ¿Vale? Pero no quiero decir que campeéis todo el mundo Por favor No campeéis Coño Sino que básicamente es un poco más táctico Tienes que estar Eh... Más acubierto Tienes que usar muchos sitios para cubrirte el cuerpo La cabeza Obviamente Aquí los daños en la cabeza Hace mucho daño Viva la redundancia Viva la redundancia Y bueno pues Te puede matar muy rápidamente ¿Vale? Este es un juego mucho más realista Y a la vista está A la vista está Que el juego es muy realista Y a mi sinceramente me gusta ¿Vale? Que sea realista Después haré mi última opinión ¿Vale? Chicos Otra cosa Minimapa Al principio obviamente Lo tengo que apuntar Porque al principio de la beta No lo pusieron Y después más adelante Lo añadieron ¿Vale? Está bien No me disgusta Está bien el minimapa Está chulo No hay problema ¿Vale? Así que bueno Eso lo podríamos quitarlo En cosas malas Pero bueno Lo he recargado Por ser algún casual Se le va la pinza A esta peña Y lo quitan ¿Sabes? Que puede ir Infinity Warfare Infinity War Perdón Nunca te esperes de nada Vamos De esa gente Y luego por último Una cosa que no me ha gustado Básicamente es Muchas alturas ¿Qué quiere decir esto? Hubo muchas alturas En los mapas Hay mapas que te pueden subir Hasta tres alturas ¿Sabes? Eso es demasiado Por el hecho de que La gente campea La gente se sube en un sitio Y de ahí no se mueve Pone claymore Muchas tonterías Que no me gustan La verdad Hay un mapa Que está muy chulo Pero hay muchas alturas Y muchos escondrijos Y muchas casas Etcétera ¿Qué pasa? Bueno pues que la peña La peña campea muchísimo La peña es flipante Como putamente campea Pero bueno No puedo decir nada A respeto sobre eso No es un feo del juego Ni nada de eso Simplemente son los mapas Dependiendo de los mapas que haya En este caso Los habrá con dos alturas Los habrá sin alturas Obviamente Como Rosalía Madre mía Vamos a dejar ya ese pan Bueno Y Tenía pensado hacer un vídeo Así Pero bueno Me refiero más serio ¿Sabes? Pero no estoy siendo serio Bueno chavales Eso Yo he dicho Que no me gustan mucho las alturas Y digo Bueno tío Pues No me gustan mucho las alturas Pero bueno La han puesto Y bueno Pues yo creo que depende De cada mapa Por ejemplo El mapa de la cueva No hay tantas alturas Y está chulo La verdad Pero bueno Chavales Cosas Cosas Cositas Cosetas Que cambiaría O incluiría ¿Vale? Obviamente Hemos jugado una beta Lo recalco Lo repito Muchas veces ¿Vale? Que esto es una beta No sé si habrá más armas De las que hemos estado jugando En la beta La verdad que me ha sorprendido A ser una beta Que hayan metido muchas armas Que son de corrupción No me gustan Obviamente Pero yo quiero más armas ¿Vale? Yo quiero que cada mes O cada dos semanas Metan dos o tres armas nuevas ¿Por qué? Porque el juego se te va a ser aburrido Porque tienes que meterle cosas Que la gente incita a jugar Y que no deje de jugar al nuevo Claro tú Y obviamente Y eso es lo que yo quiero ¿Vale? Si estamos en la guerra moderna Bueno En la guerra actual En la de 2019 Más o menos Me explica los ojos Pues lo que pasa Es que tú Hay un montonazo De tipos de armas Tío Tipos de armas Modelos de armas Como Call of Duty World War 2 Que metías un modelo Y a lo mejor Ese arma venía con silenciador Con cargador ampliado Ya de por serie Tienes muchísimas cosas que hacer Muchísimas cositas La verdad Y eso molaría un montón Luego también tendría otra cosa ¿Vale? Que es el tema de Como Call of Duty World War 2 Lo vuelvo a repetir Que son retos Retos que te dan Consigue 25 Baja en cuartel General Consigue 50 Baja en duelo Por equipo Mata con esta arma 25 personas Quema tantos Mata con la racha Tal Esas cosas Esos pequeños objetos O desafíos O retos Que te ponen Mola un montón Porque hace que también Juegues Y te incite Obviamente De eso Te dan Experiencia O ya que sea Call of Duty Point Para comprar suministro O te dan suministro O te dan Yo que sé Es un modelo de arma Porque al menos Depende del desafío O del reto Que sea muy complicado Al menos te dice Mata 50 personas En la cabeza Con un subfusil La vida es más corta Eso tengo para eso Entre paréntesis Bueno paréntesis No perdón Entre interrogantes Porque parece ser Y es mi impresión Que me ha dado Que la vida Es un pequeño Un poquito más Cortita A la habitual De los anteriores Call of Duty Yo creo que ahora Se mata más O es que las armas Están tan chetadas Tan buenas Que matan más No se sabe La verdad No tengo ni puñetera idea Pero yo creo que Más o menos No sé Decídmelo por los comentarios Porque bueno La gente que había jugado A la beta Pero yo creo que la vida Era más corta Porque muchas veces Un tiro en la cabeza Estabas casi muerto Te dejaban muy muy tocado De vida En los Call of Duty Antiguos por ejemplo No, no pasa eso Que tienes que pegarle Dos o tres No sé No tengo ni idea Sinceramente Y bueno Como última cosa Que añadiría O incluiría Porque he de decir Que tampoco he visto Tantas cosas Que incluiría A la hora de la beta La he visto Bastante completita Está bastante bien Es la racha He visto todas las rachas Que hay en el juego Están bien Están chulas No digo que no estén mal Pero yo incluiría Muchas rachas más Tío Cópiate de estos Antiguos Call of Duty Cópiate De Modern Warfare 2 Ese lanzamiento de emergencia Que por cierto lo hay Yo que sé El primero que he dicho Un helicóptero de ataque Aparte del Harrier Que por cierto El Harrier mata muchísimo Yo que sé De Modern Warfare 3 Te puedes tocar Un Pen Un Juggernaut Yo que sé Tío Que te puede hacer más Tío Un artillero de Osprey Artillero de emergencia Yo que sé Un montonazo de cosas Que puedes hacer Que metas más racha Y estén mucho más chulos Perros Ataques de perros Yo que sé Lo primero que se me ocurre ¿Sabes? Muchísimas cosas Que puedes meter a tu juego Y puedes hacerlo más divertido Y bueno Más entretenido También por cierto Y bueno chavales Vamos a pasar al último punto ¿Vale? Cosas buenas De Modern Warfare 2 Uy perdón De Modern Warfare 2 De Modern Warfare De esta beta Que hemos estado jugando Dos fines de semana Ya repito Es una beta Pero bueno Voy a decir Mi opinión ¿Vale? Que tampoco va a cambiar Mucho De la opinión Al juego Obviamente cuando juegue al juego Me tengo unos cuantos días jugando Darío mi opinión Y será sobre el juego final Pero bueno Este título del vídeo Se llamará Opinión sobre la beta De Modern Warfare O algo de eso ¿Sabes? Lo tipiquillo Que se sube Bueno chicos Cosas buenas Tengo cuatro puntos ¿Vale? Cuatro puntos Que son para mi Muy importantes Y que me han llamado Mucha atención Y que me han gustado mucho La primera La movilidad del personaje La movilidad O sea Como se mueve el personaje En el entorno En el mapa del juego Muy chula Mola un montón Por ejemplo Cuando esprintas O cuando esprintas fuerte En los muñecos Levanta el arma para arriba Dependiendo si es un fusil de asalto O un subfusil Dependiendo ¿Vale? Mola un montón ¿Qué hace? ¿Qué pasa eso? Que cuando tú te mueves Con el personaje Es realista Y encima Si estás con un arma Un fusil de asalto Te puede quitar La visión Del campo de batalla O sea Del mapa ¿Vale? De lo que tú tienes Enfrente Y tú estás viendo Importante Tienes que saber Dónde correr Y cuándo correr ¿Sabes? Porque muchas veces Te encuentras Te estás corriendo Uy Estás corriendo Eh Vaya Estás corriendo Por el mapa No ves a nadie Porque el arma Te está tapando La imagen La visión Y te matan ¿Sabes? Madre mía Compañero Luego chicos Otro punto Muy importante Los cuales me gusta Y encima más En los juegos Bélicos En los juegos De guerra Me encanta mucho Que primeramente Es el sonido El sonido De las armas Me gusta un montón Me gusta el sonido Que hay de la granada De todo Sinceramente En el ambiente Perdón En el apartado Sonoro Del juego Me gusta un montón Luego el apartado Gráfico También me gusta He jugado solamente En Playstation 4 Y se ve muy Muy bien No lo he jugado Ni en PC Ni en Xbox One No lo he jugado Pero bueno La ambientación Y los mapas Me gusta Me gusta mucho La ambientación Obviamente Esos mapas A la hora De que son Normales Y corrientes Están muy chulos Están muy bien currados Mola un montón Es decir Que deberían meter Espero que metan Muchos más mapas Que sean remasterizados De otro sitio Que los modifiquen un poco Por ejemplo Imaginaros un mapa de Rus Modificado a Modern Warfare O un mapa de Terminal Modificado a Modern Warfare Eso tiene que estar Una auténtica pasada La verdad Me han gustado chicos Me han gustado mucho los mapas Es decir Que son bastante grandes Porque como ya sabéis Se juegan 9 contra 9 En duro por equipo ¿Vale? Y bueno Pues eso es importante saberlo Obviamente Luego chavales Esto Un punto muy importante Del cual Para mi Me es importante A mi opinión Y que le ha dado Un punto muy tocho A Call of Duty ¿Vale? Primera vez La creación de clases Niveles de armas Asesorios De armas Y ventajas Está dividido en 4 ¿Vale? Todo es relacionado Con la creación de la clase La primera vez La creación de la clase Podéis crearos para la clase Como ya sabéis Con distintas ventajas Distintas armas Distintos accesorios Y eso me lo montó A partir de ahí Niveles de armas Las armas Tienen niveles Como Modern Warfare 3 Eso me encanta Que tenga Son 30 niveles Si no me equivoco O 31 No me acuerdo bien ¿Vale? Esos 31 niveles Tienes después Dentro del arma ¿Vale? Tienes conseguido Todos los 9 Si tienes conseguido El arma a nivel máximo Tienes toda La ventaja ¿Vale? Para ese arma Y todos los accesorios Me encantan Que tengan muchísimos accesorios De verdad Me encantan Me flipa Y me enorgullece Saber Y haber visto eso Tío De que tengas tantos accesorios En ese puto arma Tío Me encanta ¿Por qué? Porque cuando ponen la boca Del arma En el cañón Puedes meterle 3 accesorios Luego ponen Dos estilos de puñadura Una empuñadura trasera Dos culatas Una mira térmica Punto rojo ACO Puedes tener 4 mirillas Yo que sé Una locura Silenciador Si tú quieres Cañón largo Una locura Sinceramente Me ha encantado mucho Que tengo muchos accesorios Y eso hace Que bueno Que cada persona A la que tú te enfrentas Jugando O tus compañeros Tengan una clase Distinta de ese arma ¿Vale? Eso me encanta Y luego También otra cosa Muy importante Es la ventaja De cada arma Como ya sabéis En cada arma Tienes una clase ¿Vale? Una ventaja Que te puede dar Yo que sé Preicitación Puedes mirar a lo lejos Para los enemigos Yo que sé Puedes moverte más rápido Apuntar más rápido Yo que sé Muchísimas Muchísimas cosas Y he de decir Que eso me gusta mucho Obviamente chavales Un pequeño paréntesis aquí Estaréis viendo Gameplay de Modern Warfare ¿Vale? Que lo sepáis ¿Vale? No sé de qué Pero bueno Y chavales Último punto ¿Vale? Último punto El cual lo metieron El último fin de semana Para la prueba de beta Fue La guerra terrestre 32 contra 32 Me encantó El último directo Estuve jugando 32 contra 32 En guerra terrestre Todo el puto directo Porque me encantó Después me pegué Más tiempo jugando Yo solo Sin grabar Y sin nada Guerra terrestre Porque es que me encantó Ver a 32 personas Contra 32 personas En un Call of Duty Con la movilidad De Call of Duty Me encantó Ahora vean A venir la gente ¡Búo! Pero es que va a ser Como va Delguit Con el 2-3-4 Me da igual Me da igual Chavales Me da igual Se la han sacado Me ha gustado mucho Eso que me han metido Ese tema Y encima En mapas Normales Tampoco han sido Tan grandes Los mapas Con su dominación Con 5 banderas Mola un montonazo Y por supuestísimo Espero ver Los siguientes mapas Que va a haber En guerra terrestre Porque creo que van a estar Muy, muy chulos Una auténtica locura Y aquí Y aquí Antes de nada Vamos a despedir el vídeo Antes de despedir el vídeo Perdón Vamos a decir Voy a decir Mi opinión Y obviamente Quiero que vosotros mismos Me la digáis En los comentarios La gente que no haya jugado Va a decir su opinión Simplemente A la vista De lo que ha visto En los vídeos ¿Vale? Pero bueno Chavales ¿Qué me ha parecido A la vista De Modern Warfare? El nuevo Call of Duty 2019 Me ha gustado Me ha gustado mucho Me trae Buenas sensaciones Buenas vibras Espero mucho De este Call of Duty Espero que Por favor Os lo pido Call of Duty Infinity War Por favor No la caguéis Tío No la caguéis Porque Es que me voy a cagar En vuestra puta cara Tío Es que por favor Este es vuestro Call of Duty Este es vuestro año Chavales No la caguemos No la caguemos Por favor No la caguemos Compañía Os pido Vamos O Pido a Dios Activision Que no la caguéis Tío Chavales Nada más por mi parte Este creo que va a ser Nuestro año Este creo que va a ser Mi año Con este Call of Duty Como siempre Espero que te haya gustado Que nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos Que por cierto Por cierto Antes de nada Antes de nada No sé si habéis llegado Hasta aquí Pero bueno Lo voy a decir Han sacado nuevo Call of Duty Call of Duty Mobile Para dispositivos móviles Papi Lo voy a subir al canal Voy a subir Un primeras impresiones Sobre el juego No sé cuándo Porque lo tengo instalado En el ordenador Pero creo que Los servidores han caído Así que no tengo ni idea De cuándo lo voy a subir Así que nada chicos Besos para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!